Para todas las chicas que sufren por un amor, aquí les canta con destino propio, el grupo imaginación, y para Andrés Lávila, Santiago Padromino, no me quieres, no te amas, preparémonos ya, dejéme de ver, si tu amor marchito, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, sin tu amor yo voy a sufrir, sin tu amor yo voy a llorar, sin tu amor yo voy a sufrir, sin tu amor yo voy a llorar. Me iré volando, quedando triste como una palomita herida, ya sé que voy a sufrir, ahora, ahora imaginación, No me quieres, no me amas, preparémonos ya, No me quieres, no me amas, preparémonos ya, dejéme de ver, si tu amor marchito, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, sin tu amor yo voy a sufrir, sin tu amor yo voy a llorar, sin tu amor yo voy a sufrir, sin tu amor yo voy a sufrir, sin tu amor yo voy a sufrir, Me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, me iré volando triste, culpando mi herida, a tierra muy lejana, nadie me ha de decir, Gracias por ver el video.